Y el diputado del Movimiento de Participación Popular, Walter de León, propuso habilitar los allanamientos de las bocas de pasta base durante las noches, argumentando que esos lugares dejan de ser hogares, por lo que sobre ellos no debe regir la prohibición constitucional. Nosotros decimos que cuando en un domicilio hay alta probabilidad de que se esté comerciando o acopiando drogas, y en este caso pasta base o cualquier otra droga, o sea, eso no es un domicilio, es un comercio. Por lo tanto no rige la disposición constitucional, no es necesario modificar la constitución, sino hacer una interpretación. Si vamos a hacer un combate frontal, bueno, tenemos que privilegiar. Y yo creo que si la Asamblea General y la Suprema Corte de Justicia están de acuerdo en esta interpretación, o sea, que ya no sería un hogar, no sería necesario modificar la constitución, no sería anticonstitucional. Incluso hay opiniones de destacados juristas, el profesor Miguel Semino manifiesta que utilizando el artículo 7 del 85 sería un camino para poder tener un enfoque mucho más frontal y una lucha más frontal con la pasta base. Gracias por ver el video.